La filiación asistida es la que surge, es la fuente de la filiación que surge cuando se involucra una técnica de reproducción asistida. Y por eso la denominamos de esa manera, porque el criterio de determinación de esa filiación no es como en la consanguínea, no es una relación sexual de la que se produce la concepción y después un nacimiento. No es la adoptiva que deriva de un acto jurídico. La autorización de la adopción es un acto jurídico, una resolución judicial que después de vencidos todos los requerimientos se aprueba. Donde no involucran factores genéticos. No, para nada. Esta es la filiación que nace de la voluntad de las personas que por su imposibilidad natural de tener hijos, o sea por razón de su infertilidad o por razón de algún padecimiento médico vinculado con ellos, y ahí ni me atrevo yo a entrar porque son un lenguaje muy propio de esa especialidad, o por su orientación sexual, que no pueden tener hijos por sí mismos. Dos hombres, obviamente no pueden tener hijos por vía natural, pero desean estar vinculados genéticamente con esos hijos. Bueno, es posible el uso de una de las técnicas de reproducción humana asistida que más criterios ha creado y del que hablaremos más adelante. O dos mujeres homosexuales que no quieren que involucren a un hombre. Por supuesto. Pero sobre todo me refiero a la figura de las parejas homoafectivas masculinas. Entonces es esa filiación que se determina por la voluntad que le dicen los doctrinarios, voluntad procreacional. Esa es la fuente determinante de esa filiación. Son esas personas que ponen en marcha ese procedimiento los que se van a convertir finalmente en madres y padres. Gracias.